Aliyot Beresit Noa. Lectura mediante Robot Beresit. 6. 9 al 11. 32. Isaías 54. 1. 55. 5. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. ¿Barejú eto a adonai a meboraj? Baruj adonai a meboraj le olam baed. Baruj atah adonai elu emu meleha olam, aser bajar vanu mikoladamim, benatan lanuektorato. Baruj atah adonai, notena Torah. Eletoldod noaj noajish sadictam imayave dor pairs aheta ноiem towers ignore. Bayolet noajish lo saban imet seamet diane eso ifet. Batisa jetah ares lifneia elo imbatimale a ares jamas. Bayare lo ime ta arets beinen isch hataki isch hit kol basare dar koala arets. Bayomere lo ime le no ajikets kol basar vale fanai ki malea arets jamas mi pene yen beinen imash hitame ta arets. Ase leja te va tatseigo ferkinim taase eta te va beja farta ota mi bayitu mi juts bako fer. Becea ser taase ota xelos me ota ma oreja te va jamisima marrojba uslo sima ma komata. Isoar taase la te va be la mate jalenamil malauce taja te va betsidata simtaj timshni imush li simtase. Ba anginen ime bieta ma bulma yima la arets le zahet kol basar a ser borruaj jayim mitajata samayim kol a ser ba arets jigba. Ba akimoti edriti itaju bataela te va atau banei jabeish teja usnei banei jaitaj. Umi kol ajai mi kol basar senayim mikol tabiela te vale ajayoti taj zaharune ke bayriu. Mea of lemineu minabe emalemina mikol demesa adama lemineu senayim mikol yabolei jalea jayot. Beata kaj leja mikol maa jala ser yeagel bea safta e leija bea ya leja belaem leo jila. Ba yaas noaj kejora sertsiba oto elo inkenasa. Ba yo merado naile noaj bo atabejol beit jala te va kiot jarrait itzadigle fanai badora ce. Mikola be ema a teora tikaj leja shiba shiba ishbeishto umina be ema a serlo teora ishna yim ishbeishto. Gam me of asamayim shiba shiba zaharune kebale jayot cera alpenei jolares. Kile yamimot shibea anohima metera larets arbaim jombe arbaim laila umajiti et kolayekumas erasitime alpenei adama. Ba yaas noaj kejora sertsiba oadonai. Benoaj ben shesh meok shana be amabul ayamayima larets. Ba yabo noaj ubanaz reish tounes e ibanaz hito elatebami penemei amabul. Mina be ema a teora o mina be ema a ser einen a teora o mina ozbe joraser rome sala adama. Xena yim shena yim ba o el noaj elatebazaharune kebaka asertsiba elo imet noaj. Ba yailesi batayamimu meyamabu la yualarets. Bishnad shesh meok shana lejayay noaj bajodesh aseni besiba asaryon lajo deshbayomaceni bekeukol mayenoteon rababa aglubotasamayim niftaju. Ba yae jesemalarets arbaim jombe arbaim laila. Bishnad shema yomace ba noaj besen bejan bayezet beneno aj besen noaj useloset nese ibanaz hitamela teba. Ema be jolajaya lemina be jola be ema lemina be jola demesa rome salarets lemineu be jola of lemineu coltsipor colganaz. Ba yabo el noaj elatebaz najim shnajim nikola basara ser boru ajajim. Ba ya bain zaharune kebamikol basar ba uka asertsiba oto elohim bayis gorado naibado. Ba yae yamabular bain joma laaretz bayirbu amayim galliz uetateba bataran mea laaretz. Bayig beru amayim bayirbu meo da laaretz batelejateba alpenei amayim. Be amayim gaberu meod meo da laaretz bayijusu kole harima jeboima serta jar kolaza amayim. James eslean mamil malagabro amayim baye jusue harim. Bayig bakol basara rome salarets ba ufuba be ema u bajayau be jola ser etsasoretsa laaretz be joladam. Kol a ser mis madruaj jayim be apaz mi kol a ser bejaraba metu. Bayim agetkola yekuma ser alpenei adama mea damat be ema arremes ve adofa samayim bayim ajum minarets bayisaeraj noah ba aserito bateba. Bayig beru amayim a laaretz jamisimu mead yom. Bayiz corelo imetno ajve etkola jayabe etkola be ema aserito bateba bayaberelo inruaj a laaretz bayasoku amayim. Bayisaj rumayenok teom barubota samayim bayikale ajesen minas amayim. Bayasubu amayim mea laaretz aloj basof bayaj seru amayim mitze jamisimu mead yom. Batanajatebaba jodesh asybi y besibasar yom la jodesh alarei ararat. Be amayim ayu aloj rejasorada jodesh asiribas asiri be jadla jodesh nirurasey arim. Bayeim iketsarvainyom bayiftaj noajet jalona teba a serasa. Bayesalajeta oref bayetz seyatsobasof atyeboset amayim mea laaretz. Bayesalajeta yonam meitolibotakago amayim mea alpenei adama. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 7. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 11. 12. 12. 13. 15. 16. 12. 12. 14. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 22. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 25. 25. 26. 35. 26. 27. 28. 27. 28. Amén. 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 Lectura de la Aftara. Isaías 54 1 55 5. Amén. Amén. Cáceres. Amén. 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 Dime coma o lejviri odnishkeno taigyatual taigsoji aarijimeitaraigvite totaig jaceki. Ki yaminus moltifrotsi bezareg goyim jirashbe arimnesa modiosibu. Altirikilo tebo sibe altikalmikilo taigpirikibo setalumaig tishkaji bejerpatalmenu taiglodizkerio. Ki bo aleijosai jadonaitseba obxemo bego alejkedosh jisraelelo eijo laaretzikare. Ki geisa azubaba atzubadruajkera ajadonai besedneurim kitima esamarelo aij. Berrega katona zaptiju berajamim gedolima kabetsej. Besedsef ketsef istartifanai rega mimej ubegesedolamri jamtijamargo alejadonai. Ki meino ajzodli asermishbatime abormeino ajodalaretsken nishbatimitsofalaigumige orbaj. Ki yarim yamus ubeajeba obtemuteinabejas dimeitejlo yamushubrishlo milotamuta marmerajamejadonai. Anjasohararonu jamayneanohi marvitsvapu habanaigvisa de tijbasapirim. Besamtikat jotshimsotaijusearaijleabnei ekdajwejoljebulejleabnei jefets. Bejolbanaiglimudei adonaiberafshelombanaig. Bitsdakati konanirajaki meosetkilotirayunimgitakilotikratfelaij. Engorjagurefesmeo timigaritajalaigjjipol. Ineanojibaratijarashnofeajvejpejamumotsi gelilemaaseu beanojibaratimashjidlejabel. Kolke liyutsara laiglojitslajbejol asontakumitajlamishpaptar si izodnajaratabdei adonai betzikatammeitineum adonai. Oikoltsamelejula mayimbaasereinlokasef lejushiberu bejolulejushiberu bejosefubelo mejiryayimbejalaf. La matishkelujesef belo lejem vijiajen belo lesobea shimeu shamoahela y beijlutof betitanakbadesen nafsegem. Atuoz nejemu lejuelay shimeu tejin nafsegem beje talajem beritolamjas deidavida neemanim. Enet leunim netatiznajidum etzabeleunim. Engoilote da ticrabe goilo yedauja eleija yarutsu lema anadonai eloi jabelikedosh jizrael kifearaj. Baruja ta adonai eloheinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot a elja neeman a homerbeoseg jamera beru mekayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ataju adonai eloheinu beneemanim debareija bedavarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Baruja ta adonai a elja neeman bekol debarafamen rajem altsiyon kiji beid jayeinu beladubad nefeshtos y abimjeraj beyameinu. Baruja ta adonai mesameaj siyom bebaneij. Samejenu adonai eloheinu beli yauhanabi akdeja u malhud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beyaj elibenu alkisolo yesefzar belo yinjal woda jerimet kebodo ki besen kotsejan ishbatalo shelo yigbej nero leo lambaed. Baruja ta adonai majen david. En español. Génesis, Beresit 6. 9 al 11, 32. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, fue, un hombre justo, perfecto entre sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé tres hijos. Y se corrompió la tierra ante Dios, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda criatura ha llegado ante mí, porque se llenó toda la tierra de violencia a causa de ellos, y he aquí que los haré sucumbir con la tierra. Haz para ti un arca de madera de ciprés, docer. Compartimentos harás en el arca, y la untarás por dentro y por fuera con pez, brea. Y así la harás. De trescientos codos de largo del arca, cincuenta codos su ancho y treinta codos su altura. Una claraboya harás para el arca, y la terminarás a un codo de la parte alta, y la puerta del arca la colocarás a su lado. Le harás compartimentos bajos, segundos y terceros. Pues he aquí que yo traigo el diluvio de aguas sobre la tierra. Y afirmaré mi pacto contigo y vendrás al arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo vivo, de toda criatura, dos de todos, traerás al arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Del ave, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. Dos de todo vendrán a ti, para que haya vida. Y tú toma contigo de toda vianda que es de comer, y allegarás para ti. Y servirá de alimento para ti y para ellos. E hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le ordenó, así lo hizo. Y dijo el eterno a Noé, entra tú y toda tu familia al arca. Pues he visto, que eres, justo ante mí en esta generación. De todo cuadrúpedo puro tomarás para ti siete y siete de cada uno, macho y hembra. Y de todo cuadrúpedo que no es puro, dos de cada uno, macho y hembra. También del ave de los cielos, siete de cada uno, macho y hembra, para conservar en vida, su descendencia sobre la faz de la tierra. Porque después de siete días, haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré toda la existencia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé según todo lo que le ordenó el eterno. Y Noé tenía seiscientos años de edad cuando fue el diluvio de las aguas sobre la tierra. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, con él al arca, por causa de las aguas del diluvio. Del animal puro y del animal que no es puro, y del ave, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, dos en dos vinieron a Noé al arca, macho y hembra, según ordenó Dios a Noé. Y aconteció que a los siete días las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. En el año seiscientos de la vida de Noé, en el segundo mes, a los diecisiete días del mes, en este día se rompieron todas las fuentes del abismo grande, y las ventanas de los cielos se abrieron. Y fue la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día vinieron Noé y Semillam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con ellos al arca. Ellos y todo animal según su especie, y todo cuadrúpedo según su especie, y todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, según su especie, y toda ave sean su especie, y todo pájaro y todo lo que vuela. Y vinieron a Noé al arca, de dos en dos de toda criatura que tiene en sí espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda criatura, vinieron como Dios le había ordenado. Y el Eterno le encerró para protegerlo. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y se multiplicaron las aguas y alzaron el arca, y se levantó de sobre la tierra. Y se aumentaron las aguas, y se multiplicaron mucho sobre la tierra, y anduvo el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas aumentaron mucho sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos que estaban debajo de todos los cielos. Quince codos para arriba aumentaron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda criatura que se mueve sobre la tierra, así de ave como de cuadrúpedo y de animal, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía soplo de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca, murió. Y destruyó toda la existencia que había sobre la faz de la tierra, del hombre hasta el cuadrúpedo, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos. Y fueron destruidos de la tierra. Y quedó solamente Noé y lo que había con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se acordó Dios de Noé y de todo animal y de todo cuadrúpedo que estaban con él en el arca. E hizo Dios pasar espíritu, de consuelo sobre la tierra, y se aquietaron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y cesó la lluvia de los cielos. Y volvieron las aguas de sobre la tierra, retirándose continuamente, y menguaron las aguas al fin de ciento cincuenta días. Y se posó el arca en el séptimo mes, a los diecisiete días del mes, sobre los montes Ararat. Y las aguas fueron menguando continuamente hasta el décimo mes. En el décimo, el día primero del mes, aparecieron las cumbres de los montes. Y sucedió que al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que hizo. Y envió al cuervo, que salió, yendo y volviendo, hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Y envió a la paloma que estaba con él, para ver si las aguas se calmaron de sobre la faz de la tierra. Y Noé encontró la paloma descanso para la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque había agua sobre la faz de la tierra, y, Noé, extendió su mano, y la tomó y la trajo hacia él al arca. Y esperó otros siete días más, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y llegó a él la paloma al atardecer, y he aquí que había arrancado con su pico una hoja de olivo. Y supo Noé que disminuyeron las aguas sobre la tierra. Y esperó otros siete días más, y envió a la paloma, que ya no regresó más a él. Y fue en el año 601, en el mes primero, al primer día del mes, cuando se secaron las aguas de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que se había secado la faz de la tierra. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todo animal que está contigo, toda criatura, ave, cuadrúpedo, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, hazlo salir contigo. Y que se reproduzcan en la tierra, fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Y salieron Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, con él. Todo animal, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias, salieron del arca. Y construyó Noé un altar al eterno, y tomó de todo cuadrúpedo puro y de toda ave pura y ofreció holocaustos en el altar. Y sintió el eterno el olor de suavidad. Y dijo el eterno para sí, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues el impulso del corazón del hombre es malo desde su mocedad. Y no tornaré más a herir a todo ser vivo, como hice. Mientras duren los días de la tierra, siembra y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noje, no cesarán. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos y hinchid la tierra. Y sea el temor y el pavor hacia vosotros en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos fueron entregados. Todo reptil que vive, a vosotros servirá para comer, como la verdura de hierba, que permití comer a Adán, os di todo a vosotros. Sin embargo, la carne con su alma, estando el animal con vida, y su sangre, no comeréis. Y cierto es que pediré cuenta de vuestra sangre como de vuestra vida. Por parte de todo animal, le pediré cuenta, y por parte del hombre. Por parte de cada hombre, que mata, a su hermano, compañero, pediré cuenta de la vida del hombre. Aquel que derrama la sangre del hombre, voluntariamente y mediando testigos, por el hombre su sangre será derramada, pues a imagen de Dios hizo él al hombre. Y vosotros fructificad y multiplicaos, aumentad en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos, que estaban, con él, diciendo, Y yo, he aquí que establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, con el aves, con el cuadrúpedo y con todo animal de la tierra. Y estableceré mi alianza con vosotros, y no será exterminada más ninguna criatura con aguas del diluvio. Y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal de alianza que yo doy entre mí y vosotros y todo ser viviente que entre vosotros esté, para generaciones perpetuas. Mi arco iris puse en la nube y será señal de alianza entre mí y la tierra. Y será que cuando yo cause nube sobre la tierra, aparecerá el arco iris en la nube. Y recordaré mi alianza que hay entre mí y vosotros y entre todo ser vivo, en toda criatura. Y no se convertirán más las aguas en diluvio para destruir toda criatura. Y estará el arco iris en la nube y lo he de ver para recordar la alianza eterna entre Dios y todo ser vivo y toda criatura que sobre la tierra esté. Y dijo Dios a Noé, Esta es la señal de la alianza que tengo establecida entre mí y toda criatura que sobre la tierra esté. Y fueron los hijos de Noé los que salieron del arca, Sem, y Yam y Japheth. Y Yam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Y comenzó, a hacerse profano Noé, hombre de la tierra, y plantó viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y quedó descubierto en el interior de su tienda. Y vio Yam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y lo contó a sus dos hermanos, que estaban fuera. Y tomaron Sem y Japheth el manto y lo pusieron sobre los hombros de Amdos. Y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, y vueltos los rostros no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que le hizo su hijo más joven. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo, Bendito el eterno, Dios de Sem, y sea Canaán siervo de ellos. Engrandezca Dios a Japheth, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé, después del diluvio, 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Yam y Japheth. Y a estos les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Japheth, Gomer, y Magog, y Madai, y Yaban, y Tubal, y Mesej, y Tirás. Y los hijos de Gomer, Ashkenaz, y Rifat, y Togarná. Y los hijos de Yaban, Elisa, y Tarsish, Kitim, y Dodanim. De estos, se dispersaron por las islas de las naciones, en sus tierras, cada cual según su lengua, según sus familias, entre sus naciones. Y los hijos de Yan, Cush, y Mitraim, y Put, y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, y Avila, y Saptá, y Ramá, y Sapteja. Y los hijos de Ramá, Sheba y Dedán. Y Cush engenderó a Nimrod, él comenzó a ser valiente en la tierra. Él era valiente cazador ante el Eterno, por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Eterno. Y el principio de su reino fue en Babel, y Erej, y Aka, y Calné, en la tierra de Shinar. De aquella tierra salió a Sur y edificó a Ninive y ciudad Rehobot, y Kelaj, y a Resem, entre Ninive y Kelaj, que es la ciudad grande. Y Mitraim engenderó a Ludim, y a Anamim, y a Leavim, y a Naztujim, y a Patrusim y a Kaslujim, de los cuales salieron los filisteos, y a Kazturim. Y Kenan engenderó a Sidón, su primogénito, y a Yet. Y al Yebuseo, y al Amoreo, y al Girgaseo, y al Ibeo, y al Araqueo, y al Sinio. Y al Arbadeo, y al Xemareo, y al Amateo. Después se extendieron las familias del Canáneo. Y era el límite del Canáneo desde Sidón hasta la entrada de Gerar y hasta Gaza, Azá, yendo hacia Sodoma, Sedón, y Gomorra, Amorá, y Admá, y Tseboim, hasta Lesa. Estos son los hijos de Yam según sus familias, sus lenguas, en sus tierras, en sus pueblos. Y a Sem le nacieron, hijos, también a él, que era, padre de todos los hijos de Eber, y hermano de Jafet, el mayor. Hijos de Sem, Elam, y Asur, y a Pajsad, y Lud, y Aram. E hijos de Aram, Uts, y Jul, y Getarimash. Y a Pajsad engenderó a Sheilaj, y Sheilaj engenderó a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano era Yoctan. Y Yoctan engenderó a Almorá, y a Shelev, y a Hazarmábet, y a Yeraj, y a Adorán, y a Uzal, y a Diklá, y a Oval, y a Abimael, y a Sheba. Y a Ofir, y a Jabilá, y a Yobaf. Todos estos, eran, hijos de Yoctan. Y estaban sus moradas desde Mesá, a la entrada del término del monte de oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, sus lenguas. En sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus generaciones, en sus naciones, y de aquellos se diseminaron las naciones en la tierra después del diluvio. Y era toda la tierra de una misma lengua y de unas mismas palabras. Y sucedió que, viajando desde oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar, y allí se establecieron. Y dijo cada varón a su compañero, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos en el fuego. Y sirvió para ellos el ladrillo como piedra, y el barro fue para ellos como argamasa. Y dijeron, vamos, edifiquemos para nosotros ciudad y torre, y que su cúspide llegue a los cielos. Y hagámonos de un nombre, para que no nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos del hombre. Y dijo el Eterno, he aquí un pueblo y una misma lengua para todos ellos. Y esto es lo que les hizo comenzar a hacer, su obra. Y ahora nada se les imposibilitará de todo cuanto intenten hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no entienda cada uno el lenguaje de su compañero. Y los dispersó el Eterno de allí sobre la faz de toda la tierra, y pararon de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, pues allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Eterno sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arpagesá, dos años después del diluvio. Y vivió Sem, después de engendrar a Arpagesá, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arpagesá vivió 35 años, y engendró a Shelaj. Y vivió Arpagesá, después de engendrar a Shelaj, 403 años, y engendró hijos e hijas. Shelaj vivió 30 años, y engendró a Eber. Y Shelaj vivió, después de engendrar a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Pelek. Y vivió Eber, después de engendrar a Pelek, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Pelek 30 años, y engendró a Reú. Y vivió Pelek, después de engendrar a Reú, 209 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Reú 32 años, y engendró a Seruk. Y vivió Reú, después de engendrar a Serurgo, 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serurgo 30 años, y engendró a Nahor. Y vivió Serurgo, después de engendrar a Nahor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 29 años, y engendró a Teraj. Y vivió Nahor, después de engendrar a Teraj, 119 años. Y engendró hijos e hijas. Y vivió Teraj setenta años y engendró a Abram, Abraham, a Nahor y a Arán. Y estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán en vida de Teraj, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nahor para ellos, mujeres, el nombre de la mujer de Abram, Sarai, Sará, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y padre de Yisca, Sará. Y era Sarai estéril, no tenía ella descendencia. Y tomó Teraj a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su muera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán, y allí se establecieron. Y fueron los días de Teraj 205 años. Y murió Teraj en Harán. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Isaías 54, 1, 55, 5. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Canta, oh estéril Jerusalén, tú que no pariste. Rompe en cánticos y alza el grito de júbilo, tú que no tuviste dolores de parto. Porque más serán los hijos de la mujer solitaria que los de la casada, dice el Eterno. Ensancha el espacio de tu tienda, y sean extendidas las cortinas de tus moradas. No te contengas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu posteridad poseerá naciones, y hará que se habiten las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, y no te abochornes, porque no serás humillada. Pues te olvidarás de la afrenta de tu juventud, y de lo propio de tu viudez no te acordarás más. Porque marido tuyo es quien te hizo, el Eterno de las huestes es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque el Eterno te ha vuelto a llamar, como a una mujer desamparada y de espíritu triste. Como la mujer de la mocedad que fuere repudiada, te consideró tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con grandes misericordias te volveré a recoger. En un acceso pasajero de ira te escondí momentáneamente mi rostro, pero con eterna benevolencia me compadezco de ti, dice el Eterno, tu Redentor. Pues esto es para mí semejante a las aguas de Noé. Porque de la manera que juré que las aguas de Noé no hayan de pasar sobre la tierra, asimismo he jurado que no me encolerizaré más contra ti, ni te reprenderé. Porque las montañas se alejarán, de sus lugares, y las colinas serán removidas. Pero mi benevolencia no se alejará de ti, ni será removido mi pacto de paz, dice el Eterno que se compadece de ti. Oh tú, Jerusalén, afligida, atormentada por la tempestad y no consolada. He aquí que yo haré tus pisos de esmeraldas en lugar de piedras, y te asentaré sobre zafiros. Y haré que sean tus vidrieras de rubíes, y tus puertas de carbunclos, y todo tu recinto de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán adoctrinados en la ciencia del Eterno, y grande será la paz de tus hijos. Con justicia serás establecida. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y del terror, porque no se aproximará a ti. Ciertamente tendrán miedo los que se aparten de mí. Todos los que te atacaren, delante de ti caerán. He aquí que yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y que produce la herramienta para su debido fin. También soy yo el que creó al asolador. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y a toda lengua que en juicio se levantaré contra ti, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su justicia que de mí procede, dice el Eterno. A todos vosotros que tenéis sed, id a las aguas. Y vosotros, que no tenéis dinero, id, comprad y comed. Id, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y el fruto de vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer? Escuchadme con atención y comed lo que es bueno, y deleítese vuestra alma con lo que engruesa. Inclina vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, que consiste en las fieles misericordias prometidas a David. He aquí que día esté por testigo a los pueblos, por príncipes y comandante de los pueblos. He aquí que llamarás a una nación que no conoces para servirte, y una nación que no te ha conocido correrá para recibir tus órdenes por amor del Eterno, tu Dios, y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa Desde la creación del primer hombre Adán Arison hasta Noé pasaron 10 generaciones. Los descendientes de Adán corrompen al mundo con inmoralidad, idolatría y robo, Asen trae el diluvio que va a destruir a todos los habitantes de la tierra excepto a Noé, el único hombre recto de su generación, su familia y animales suficientes para repoblar la tierra. Asen da instrucciones a Noé para construir un arca con la que va a salvarse del diluvio. Pasados 40 días y noches, las aguas cubren toda la tierra, incluso las cimas de las más altas montañas. Después de 150 días, el agua empieza a retroceder, en el día 17 del séptimo mes, el arca queda apoyada en el monte Ararat. Noé manda a un cuervo y después a una paloma como mensajeros para ver si las aguas disminuyeron. La paloma regresa. Una semana más tarde, Noé vuelve a mandar a la paloma, la cual regresa esa misma noche con una rama de olivo en su pico. Pasan 7 días más y Noé vuelve a mandar a la paloma y esta vez no regresa. Asen ordena a Noé y a su familia a salir del arca. Noé ofrece sacrificios a Asen usando los animales del arca que tenía reservados con ese propósito. Asen promete no volver a inundar el mundo con otro diluvio y nos da el arco iris como señal de ese convenio. A Noé se le permite comer carne, cosa prohibida para Adán. Asen nos da las 7 leyes universales, las llamadas leyes de Noé que son. 1. Creer en Asen. 2. No matar. 3. La prohibición de adorar ídolos. 4. Las distintas categorías de relaciones sexuales prohibidas. 5. No comer carne de un animal vivo. 6. La obligación de instituir un código legal. 7. No robar. El clima cambia y es establecido tal como lo conocemos hoy en día. Noé planta una viña y se embriaga con su producto, Yam, uno de sus hijos se ríe al ver el estado en el que se encuentra su padre, desnudo y borracho, sin embargo Shem y Japheth sus otros hijos, le tapan y le dan la espalda para no verle desnudo y así no faltarle al respeto. 7. A causa de este incidente cae sobre Yam la maldición de que sus hijos serán esclavos para siempre. 8. La Torah ahora nos da una lista de todas las naciones del mundo, nos relata el incidente de la torre de Babel, del que resulta una fragmentación de la sociedad en ese entonces y el nacimiento de los 70 distintos idiomas, así como la dispersión general de las naciones por el mundo. 9. La parasa concluye con la genealogía desde Noé hasta Abram. 10. Comentario a la parasa. 10. Y Dios vio la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues toda la carne había profanado su camino en la tierra 6, 12. La señora del Rosh Yeseva tenía que tomar una decisión. Su juego de comedor estaba en las últimas. Se hizo una investigación. Le costara prácticamente lo mismo arreglar el antiguo juego que comprar uno nuevo, idéntico. Obviamente, ella querría comprar uno nuevo, en vez de emparchar el viejo, por mejor que lo arreglaran. 11. Obvio, ¿no? Pues no. Sin dudarlo un instante, decidió arreglar el antiguo juego de comedor. Uno de los Talmidín le preguntó por qué no prefería comprar un juego nuevo. 12. Ella respondió. 13. A esta mesa se sentaron muchos de los grandes sabios de Torah. Cuando llegaban a Baltimore, siempre se hospedaban en nuestra casa. En esta mesa Reb Haim Ozer estudió Torah, y Reb Baruch Bercomiohe Filte Fishen Shabbat. Y en esta silla se sentó el Hafez Haim. 14. Cuando pensamos en ecología, tendemos a pensar en el impacto físico que causamos en la naturaleza. Sin embargo, nuestra espiritualidad y nuestra moralidad también afectan la esfera. 15. De la fábrica salen dos mesas exactamente iguales. Una va a parar a un bar. La otra, a una Yeseva. La mesa del bar no es la misma mesa que la de la Yeseva. 16. La mesa de la Yeseva, que sirve de apoyo a libros y pensamientos sagrados, es una mesa distinta. No en sentido metafórico, sino en la realidad misma. Su esencia se ha alterado, y se ha elevado. Ese es el poder que se le ha dado al hombre. Ser capaz de alterar la ecoestructura misma del mundo. 17. Nosotros podemos destruir el mundo, contaminándolo con inmoralidad. O bien podemos elevarnos, y al mundo junto a nosotros, hasta alcanzar el cielo. Basado en Mesilat y Esarín y en un relato oído de boca de Rabnaz Talikaplan. 18. Estos son los descendientes de Noaj. Noaj fue un justo 6, 9. La principal descendencia del individuo son sus buenos actos. Y haz como los padres nutren y cuidan a sus hijos, sin escatimar esfuerzos ni amor a fin de perfeccionarlos, igual debemos comportarnos con respecto a nuestros buenos actos. 19. Debemos prodigarles amor, inclusive al menos prometedor de ellos, igual que haremos con nuestros hijos, pues no hay nadie a quien sus hijos, ni siquiera el más simple de ellos, le parezca insignificante. 19. Rab Mose Feinstein. 19. La paloma regresó hacia el al anochecer, y he aquí que tenía una hoja de olivo en el pico 8, 11. 19. Al traer de regreso una amarga hoja de olivo en el pico, es como si la paloma le dijera a Noaj, 20. Mejor que mi comida sea amarga y de la mano del santo bendito sea que sea dulce como la miel, y de la mano del hombre rasi. 20. Durante su estadía en el aka, la paloma seaba visto forzada a depender de Noaj para su comida, a fin de sobrevivir. 21. Luego trajo una amarga hoja de olivo, que en circunstancias normales no comería, para expresar la idea a la que se refieren nuestros sabios. 22. La comida más amarga, si se la come en libertad, es más dulce que la más dulce comida que se come en cautiverio. 22. Rab S. R. Irshch. 23. Entonces Asem le dijo a Noaj, entra al aka, tú y toda tu familia. 7, 1. En hebreo, aka se dice teiba, que también significa palabra. 24. A lo largo de la historia del pueblo judío, tanto en épocas de opresión como de asimilación, nuestro único refugio ha sido entrar a la teiba, o sea, entrar a la palabra. 25. Esa palabra es la palabra del rezo, que emana del corazón contrito. 25. Es la palabra de la Torah, que ha demostrado ser una verdadera arca de Noaj, para toda nuestra familia a lo largo de la historia. 26. Baal Shentof. 27. Notas explicatorias. 28. Generaciones de Noaj. 29. Estas son las generaciones de Noé. 30. Noé, hombre justo, etc. 31. La Torah, en vez de citar los nombres de sus hijos inmediatamente, nombra las cualidades de Noé, para destacar que la verdadera descendencia del hombre no son sus hijos, sino sus virtudes y sus buenas obras, las cuales forman parte de su propio ser. 31. Los actos son los frutos internos de la persona. 32. Unidos a ella constituyen, más que cualquier otra cosa, la verdadera descendencia que el hombre puede dejar en este mundo. 33. Ashgajá, divina providencia. Este versículo nos muestra la Ashgajá, la divina providencia, la ley que gobierna al mundo. 34. La esencia y finalidad de la creación habían sido desvirtuadas, y la maldad imperaba entre los hombres. 35. Una sociedad corrompida está condenada a desaparecer según las leyes eternas. 36. Animales coser en el cap. 11. Del levítico y en el cap. 14. Del deuteronomio, están estipulados los animales que son puros e impuros para comerse. Teorá, no puro la tora usó las palabras que no es puro en lugar de impuro para enseñarnos a emplear un lenguaje refinado en todas nuestras conversaciones. 15. Sin justicia ni benevolencia la tierra estaba corrompida porque los hombres habían corrompido sus caminos. 16. La misma naturaleza tenía que reaccionar, pues el bien fue el móvil de la creación entera. 17. Según la cabalá, el dominio de la naturaleza por el hombre está ligado a la práctica de la justicia y de la benevolencia. 17. Hasta aquí las aguas no se atrevían a invadir la tierra, y los astros que continuamente hacen subir y bajar las aguas, regularizaban sus límites. 18. Mas cuando la humanidad se desvió del camino del bien, todo se puso contra ella, y las aguas cubrieron la tierra. 19. El día de Dios en el día fijado por el Eterno. 20. La demora del arca La construcción del arca duró muchos días. 21. Dios podía salvar a Noé y a su familia de otra manera, evitando este trabajo duro y penoso. 22. Pero con esto quiso hacer una última advertencia a los pecadores, al informarse éstos de la finalidad de la construcción. 23. La divina providencia no castiga sin advertir antes, lo que se llama en lenguaje talmúdico Atrar. 24. Las diez plagas enviadas una por una a los egipcios, son un vivo ejemplo de la longanimidad de Dios y de su Atraha. 25. En la legislación de Moisés, el testimonio tenía que ir acompañado de Atraha, advertencia en el momento de cometer la transgresión, porque sin ella no se podía efectuar la pena capital o la sentencia de Malkut. 29. Golpes dados con un azote hecho de cuero de becerró y de cuero de asno. 15. Codos. Un codo equivale aproximadamente a 50 centímetros. Ararat en el libro de Isaías, 37, 38, es el nombre de un país. En las Biblias comunes, Ararat está traducido por Armenia. El monte Ararat, que se encuentra al este de Asia Menor, tiene aproximadamente 5.000 metros de altitud. 15. Veracidad del diluvio. Varios arqueólogos y científicos, queriendo tener pruebas de la veracidad del diluvio, hicieron expediciones a Mesopotamia y a los montes Ararat, Yudi, Nesir, etc. Los descubrimientos, en 1928, en las ciudades de Uriquish, revelaron la existencia de una capa de barro y de arena fina mezclados con conchas de agua dulce. 15. Esto representaba para ellos una prueba de que el diluvio había alcanzado estas zonas. En 1863 se encontraron inscripciones en la antigua ciudad de Nínive, y una de ellas contiene la narración en caldeo de un diluvio. La versión asiria de la epopeya de Gilgamesh encontrada también en Nínive, y la versión sumería procedente de Nipur, hablan igualmente de un diluvio. En la historia de la humanidad ocurrieron varios diluvios e inundaciones en forma de cataclismos, como en la antigua Grecia, India y en el Tíbet. ¿Por qué pues durar del gran diluvio del tiempo de Noé? Janijoaj, olor de suavidad esta expresión, empleada en el lenguaje humano, y que se repite muchas veces en la Tora, indica que Dios recibe con agrado la ofrenda. Bertargumon Clos y Jonathan Benuciel. Los siete mandamientos las leyes de la Tora aún no habían sido reveladas, y Dios ordenó a Noé y a sus descendientes que respetasen los siete mandamientos que siguen. Practicar la equidad. No blasfemar el nombre de Dios. No practicar idolatría, asesinato, incesto, robo, y no comer parte alguna de un animal estando vivo. No al suicidio aquí se condena el suicidio, ya sea con derramamiento de sangre o por otros medios, como ahorcándose. Penas a los animales Dios había dejado que los animales comiesen a los hombres antes del diluvio, a causa de la perversidad de éstos. Mas después del diluvio, si un animal matase a un hombre, debería morir. Verle y del buey que mata a un hombre en Éxodo 21, 28, 32. El homicidio al hombre que mata voluntariamente sin haber testigos, Dios le pedirá cuentas. ¿Por qué la viña? Noé podía comenzar a plantar otra cosa más provechosa que la viña, cuyo fruto convertido en vino y tomado en exceso, acarrea tantas desgracias. Isha Adama la versión aramea traduce esta palabra por labrador, pero el exégetar así la traduce como señor. Consecuencias del alcoholismo Como el Midrash aprovecha el hecho de la embriaguez de Noé para advertir a los hombres sobre las consecuencias del alcoholismo. Cuando Noé plantó la viña, el Satán quiso asociarse a este trabajo, y Noé consintió. El demonio, astuto, trajo un cordero, un león, un puerco y un mono, los sacrificó y regó con su sangre la tierra de la planta. El carácter de los animales sacrificados no tardó en manifestarse en Noé y en sus descendientes después de ingerir la bebida. Bebiendo un vaso, el hombre es manso como un cordero. Al segundo, se siente fuerte como un león, afirmando que no hay más poderoso en el mundo que él. Después del tercer vaso, se acuesta como un puerco, y si sigue bebiendo, no tarda en hacer tonterías y monadas al igual que un simio, M. Tanjumá, Noaj 13. Deber del hijo en lugar de disimular la falta de su padre y cubrirlo. Yam el menor en efecto, Yam era el menor de los hijos de Noé, y Jafet era el mayor, Berrasí, verso 21. Eber e Ibrit en este versículo Eber significa gente venida de más allá del río. De aquí el nombre Ibrí, hebreo. Jafet, el mayor según el exegetar así, Jafet era el mayor de los hijos de Noé. En este versículo no fue mencionado Yam como hermano de Sem, por la falta de respeto que tuvo hacia su padre. Babel y el diluvio El Miraj, Yalcut, 62, hace una comparación interesante entre la generación de la torre de Babel y la del diluvio. Entre la primera existía paz y concordia entre sus miembros. Por esta razón, a pesar de haber blasfemado contra Dios, construyendo la famosa torre para alcanzar el cielo, fue castigada con suavidad. Sin embargo, en la generación del diluvio, Dora Magul, existía la discordia y el robo, y esto causó su destrucción. Descubrimiento de la ciencia El hombre creía que al dominar la técnica de fabricar ladrillos y argamasa, ya podía construir torres cuyas cúspides alcanzasen el cielo. La ciencia y los inventos abren nuevos caminos al hombre. Sin embargo estos no deben ser utilizados para el mal, ni llevarle a la soberbia al extremo de que diga, volvamos célebre nuestro nombre. La torre nos enseña que la técnica tiene que ser utilizada al servicio del bien y con un sentido moral positivo. El deber de un juez Dios quiso ver por sí propio lo que hicieron los hombres de aquella época, para enseñarnos que no se puede condenar a nadie antes de ver y examinar bien la naturaleza de la falta cometida. Usando de nuevo el plural El plural empleado aquí como en el capítulo 1, 26, expresa la majestuosidad de Dios. A los reyes de la antigüedad se les trataba igualmente en plural, ver libro Ezra, capítulo 4, 18. Babel, puerta de Dios Esta palabra dividida en dos, Babel, significa en el idioma babilonio puerta de Dios. Semejanzas etimológicas Las semejanzas etimológicas de algunas palabras en los idiomas de muchos pueblos de la actualidad, nos hacen creer que existía un solo lenguaje en el mundo conocido de entonces. Ej. La palabra hebrea samberín singular samber que significa ceguera temporal capítulo 19, 11, se asemeja a sansboire en francés, o sin ver. Teotihuacán, ciudad de Dios, coincide con el griego teos, Dios. Sin contar las similitudes patentes que existen entre los idiomas latinos, semíticos, etc. Ur a menudo traducido Ur de los caldeos. Algunos dicen que el casdín deriva su nombre de Arfaxad, que es Arbcasad. Otros dicen que el nombre vino de Qeser, Génesis 22, 22, y no fue utilizado hasta después de la época de Abraham, Radak. Verjoblot 11, 3. Casdín, Babilonios Esta palabra fue empleada muchas veces en la Biblia como sinónimo de Babilonios. Verdad arqueológica Los nombres de Abraham, Sarai, Najor y algunos otros mencionados en la Biblia, se encuentran en antiguas inscripciones babilonias. Yisca o Sarayisca es la misma Sará, mujer de Abraham, Berrasi. Harín en Mesopotamia Harín era una ciudad situada al oeste de Mesopotamia. Comentario Sará Aftará Igual que en la Parasá de esta semana, en la que Asen promete no traer nunca más un diluvio al mundo, la Aftará también transmite la promesa de Asen de que no exiliar al pueblo judío tras la redención del actual exilio de Edom. La Parasá describe el terrible diluvio que destruyó la tierra, con todas sus criaturas, por decreto del dios compasivo. Da la impresión de ser un final, pero, en realidad, no es más que un comienzo. De las cenizas de aquel mundo degenerado surgió la simiente pura de Noaj. Del mismo modo, la destrucción del primer Beit Amikrash, y la dispersión del pueblo judío, fue como un diluvio, que en la superficie daba la impresión de ser un desastre total. El profeta dice que, más que ser la ruina de la nación, en realidad, esa fue su conservación, y como una madre que ha quedado sola y llorando, Sion será consolada cuando el Galut, exilio, haya cumplido con su función purificadora, y sus hijos retornen a ella. Venid todos los sedientos. Id al agua. Tomad vino y leche. 55, 1. Así como el agua, el vino y la leche se conservan mejor en recipientes simples, la Torah, que sacia la sed de todos los que la estudian, se queda con aquel que es humilde. La parte revelada de la Torah es como el agua. Así como el cuerpo humano no puede sobrevivir sin agua, el pueblo judío no puede sobrevivir espiritualmente sin la Torah revelada. Los secretos de la Torah son como el vino. Deben ser bebidos con cuidado, y no todos son capaces de tolerarlos. Los Midrashim de la Torah son como la leche y la miel. Son dulces y nutritivos, y nos infunden amor y temor a Asen. Diferección. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Adkinu Seudata prepara un banquete. Adkinu Seudata de Meimenuta. La comida del Shabbat es verdaderamente un banquete de fe, dice el Esfatemet, puesto que el acto mismo de comer constituye una fuente de nutrición de la fe del judío en Asen. Esto guarda coherencia con la idea que sugiere Rablevich Haq de Verdipchev, con relación a la frase de la Torah. Observarás el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Shemot 31, 14. Con referencia a las fiestas, la regla es que dividimos el día. Mitad para Asen y mitad para ustedes. Pero con relación al Shabbat, hasta la comida y la bebida que son para ustedes también se consideran sagradas. Promesas de Asen. Isaías 54, 2. Ensancha el espacio de tu tienda, y sean extendidas las cortinas de tus moradas. No te contengas. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair, de la organización Orsomayach en Jerusalén Meditado por el periodista y maestro Eliyahu Bayoná Ben-Joseph Director de la organización Shalom Averdín de Monsey, New York. Correos. Eliyahu Bayoná arroba gmail punto com. Copyrights copyright Shalom Averdín Monsey 10952, New York.